El Ayuntamiento de San Roque, a través del Centro de Información a la Mujer de la Delegación de Bienestar Social e Igualdad, ha editado una guía básica de recursos para víctimas de violencia de género que será distribuida tanto en papel como por vía telemática. El folleto ha sido presentado por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, y se suma a los actos programados por la celebración del Día de la Violencia de Género. Córdoba apuntó que en la guía se recogen los distintos teléfonos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, en especial el 016. Dentro de esa guía básica, pues, venimos también a recoger ese asesoramiento en el caso de que una mujer sufra violencia de género y en este caso, pues, te indica los pasos que debes seguir, incluso te informa de los distintos teléfonos que es importante tenerlos cerca, como es el 016, que es para víctimas de violencia de género. Explicó el alcalde que el Centro de Información a la Mujer de San Roque ofrece distintos recursos que pueden ayudar a salir de esta situación. En primer lugar, un área de información y de prevención. También está el área jurídica en la que se presta asesoramiento. En tercer lugar, un área psicológica. Y en cuarto lugar, un área laboral. En primer lugar, un área de información y de prevención, con una información sobre todos los derechos de las mujeres y cuáles son los recursos existentes. Una segunda cuestión, el área jurídica. En este caso, de información y asesoramiento en el derecho de familia, en cuanto a la separación, al divorcio, a la guardia de custodia, a la pensión alimenticia. También información sobre el derecho penal, sobre la violencia de género, sobre las agresiones sexuales, el acoso sexual. En definitiva, también información en este recurso. En tercer lugar, un área psicológica. El centro de información de la mujer cuenta desde hace años con un psicólogo clínico experto en esta situación, que tendrá tratamiento individualizado con las distintas situaciones de violencia de género que se nos traslade, que se nos comunique. En la guía, se insta a la mujer a que no se calle si sufre algún signo de violencia de género y también se recomienda los pasos a seguir si se sufre esta violencia. Y en caso de emergencia grave, se llame al 016.